Pues bienvenidos, bienvenidas aquí al puerto, el último programa del año de este 2022 despedimos el año, despedimos la temporada, vamos a coger fuerzas como os dije vamos a volver el primer miércoles de enero, primer miércoles de ese 2023 volveremos a que descansamos las fiestas, un programa especial hoy del puerto la verdad que haremos una reflexión de ciclismo pero sobre todo, siempre vamos a tocar el ciclismo pero sobre todo un programa de agradecimiento, un programa para deciros que volveremos la temporada que viene que intentaremos dar un paso más, intentaremos traeros cosas nuevas, esto acaba de arrancar arrancamos un poco a poco, yo era novato del todo aquí, bueno vamos cogiendo cada vez más y más soltura intentando hacer cosas más interesantes, intentando sorprenderos un poco más y el año que viene pues ahí, ahí es lo que intentaremos como digo pues bueno, programa de agradecimiento y arrancamos el puerto con primer agradecimiento pues a la primera persona que cogí el teléfono, levanté y le dije Presi, quiero hacer esto, vamos a intentar hacer esto y lo primero que me dijo fue adelante y oye pero como lo hacemos, vamos a ver, déjame que piense, no, adelante y eso se agradece y vamos, ese es el primer agradecimiento que va desde aquí, desde este último programa hablé con él, os dije en el programa anterior que íbamos a ver si el Presi se portaba y se portó, se portó y al final del programa pues os diré lo que tenemos preparado os diré la sorpresa, os diré pues esa recompensa, ese agradecimiento por parte de los más fieles del programa y vamos, sí, 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 siempre cumple y no iba a ser menos en este último programa del puerto y bueno, también para Elena, la editora, os doy el nombre, no sé si a ella, bueno, si tal, que lo corte que para eso edita, pues un agradecimiento también grande, yo le envío el bruto y ella pues hace que esto sea un poquitito más ameno, estos 10 minutos o sea que Elena también, también su parte de agradecimiento lo tiene que llevar y su reconocimiento de ese trabajo que hace tan excepcional y bueno, y a la gente, a la gente que todos los días estáis ahí, que todos los miércoles que me escribís, que decís, es que yo el miércoles sé que tengo el puerto que el jueves, me acuerdo de, no, yo es que el jueves desayuno con el puerto o sea que el miércoles lo subes, pero bueno, me coincide noche, yo sé que el jueves pues mira, tengo ahí para desayunar esa ración de puerto, también me vale también me vale, o sea que perfectísimo, perfectísimo muchas gracias también a todos los que me seguís, todos los que comentáis todos los que mostráis un cierto interés por esto sois mi gasolina o sea que vamos a seguir, a seguir ahí nada, vamos a hacer una reflexión un poco me cuadro esta semana leyendo pues una entrevista de de un entrenador de la Federación Española de Ciclismo un entrenador que sigue la Copa de España de Juveniles y bueno, dice que hay jóvenes que se están como desanimando que hay como un comentario que no, no, es que si con 19, 20 años no llegas a un continental no llegas al World Tour ya no vas a llegar, ya no vas a romper ya mira lo que buscan esa reflexión con la edad con la que están llegando los jóvenes al profesionalismo la edad con la que los equipos están fichando a jóvenes no hay que perder la perspectiva de este deporte este deporte medido en todos los parámetros posibles es el deporte más duro del mundo yo siempre lo digo, es el deporte más bonito y más duro del mundo no tiene comparación un ciclista profesional con ningún otro deportista después de una etapa de los Alpes de vaciarte tú no tienes dos horas de gimnasio no tienes una sesión de recuperación al día siguiente no tienes un entrenamiento al segundo día no tienes otro entrenamiento al tercero y vuelves a... no, tienes una etapa de los Alpes donde te vacías porque te juegas la general y al día siguiente tienes otra y al día siguiente tienes una crono y al día siguiente tienes una etapa llana donde los últimos 20-30 kilómetros son un nerviosismo puro no, o sea, este deporte no el esfuerzo y el nivel de exigencia y el límite al que llevas el cuerpo no se puede comparar en el profesionalismo a ningún otro deporte entonces, bueno, eso exige unos tiempos eso exige una maduración del cuerpo porque antes la edad de maduración la edad de un ciclista cuando llegaba a su madurez eran los 28 años ahora, por ejemplo, estamos viendo vamos, el World Tour está plagado de 19-20 años que suben al profesionalismo lo comentamos en el vídeo de los jóvenes 7 de la Francia de Gé todos entre 19-20-21 años por ejemplo, el Ineo es ficha Joshua Tarni Joshua Tarni es un junior Joshua Tarni es un juvenil es un pistar que cuando sale a la carretera a hacer cronos ha ganado todo lo que ha corrido un crono pero bueno, no deja de ser un junior entonces, claro esa reflexión no perderla a la perspectiva de este deporte Enric Mas, David Goudou, por ejemplo 26, 27 años son ciclistas que todavía tienen desarrollo que todavía tienen crecimiento que no les va a dar para ganar el Tour de Francia vale, pero son ciclistas que todavía están en progresión es que, por ejemplo, Juliana Lafilip Juliana Lafilip tiene 30 años tuvo una temporada mala de lesiones pero es que la temporada anterior fue campeón del mundo y se está hablando de Juliana Lafilip con 30 años como si fuese un ciclista que es que está poco menos que retirado poco menos que un ciclista que está ya en la cuesta abajo es que ciclistas con 28, 29, con 30 años todavía están en la madurez todavía están en lo alto de su carrera es que no perder la perspectiva nadie ni los jóvenes que están en las escuelas y nosotros como aficionados ni siquiera los directores de los equipos aquí hago un llamamiento por ejemplo, Lefebvre ficha un sprinter ganador ficha Tim Merlier que tiene 30 años porque no lo ficha por una temporada Lefebvre Lefebvre tiene sus defectos y sus virtudes vamos, de ciclismo sabe eso tenerlo claro pero algunas cosas del bueno de Lefebvre que no nos pueda gustar algunas cosas en carrera algunas actitudes algunas otras cosas pero de ciclismo sabe y ficha Tim Merlier para ganar los sprints no este año tiene 30 años Tim Merlier o sea que bueno aquí el llamamiento a no perder la perspectiva de lo que es este deporte del proceso de maduración que necesita este deporte de no adelantar los pasos de este deporte y que no tengamos ojalá muchos casos o más casos como el de Golaers Golaers era un joven belga dos años en el equipo de desarrollo del loto buscando una oportunidad como profesional le llega con 23 años con 23 años le llega una oportunidad como profesional en un equipo modesto belga un equipo que invitan a las clásicas belgas al Tour de Flandes que invitan a la Paris-Roubaix le corre con la presión de obtener el año que viene un contrato como profesional no acaba el Tour de Flandes y el fin de semana siguiente la Paris-Roubaix muere encima de la Doquín por un paro cardíaco hay que tener cuidado con este deporte no esto no es ajedrez esto no es fútbol esto no es no esto es ciclismo esto es el deporte más duro del mundo y todo tiene que tener sus tiempos la Copa de España su 23 se corre en distancias de 130 140 kilómetros son chavales de 23 22 años que corren en esas distancias claro luego por ejemplo ves a Ayuso que con 19 años con 20 años se bate el cobre con los mejores en la Vuelta a España hay que tener mucho cuidado o darle una reflexión a esto darle una vuelta a esto y a ver hasta dónde llegamos pero bueno mucho cuidado con esto adelantar los tiempos con esto intentar llegar con este rumrum que hay en las escuelas desde que con 20 años si no estás en el INEOS no eres nadie no oye vamos a ver tranquilidad vale pues la reflexión que la reflexión que quería lanzar en este en este último en este último programa os animo también a hacer hacer un comentario sobre este asunto y también a lo que queráis que de día este va a ser un programa un programa así de agradecimiento a lo que queráis que dediquemos el último programa de todos los años podéis sugerir pues haznos el mejor 8 del año coméntanos para ti igual fue el mejor momento del año para ti igual fue la mejor etapa la etapa de Granón del Tour de Francia yo os lo digo aunque no me lo pidáis yo os lo digo para mí fue el momento o la foto de la temporada o el ciclista hazme ciclista revelación el ciclista de excepción el ciclista vale pues lo que estoy abierto ya os digo comentarios me sugerís oye pues el último programa quiero que hagas pues una cosa así perfecto ¿por qué os animo a comentar o a hacer comentario? ahí viene la sorpresa del Presi que siempre cumple si hacéis un pedido si hacéis un pedido en la página de la 2020 se os va a dar un regalo igual al pedido que vosotros hagáis si vosotros hacéis un pedido por ejemplo de 50 euros se os va a enviar automáticamente un regalo por valor de 50 euros otro obsequio otra prenda otro accesorio con valor igual al pedido requisitos pues muy fácil suscribirse al canal suscribirse al puerto ya sabéis suscripción campanita para que os lleguen los avisos hacer un comentario en este vídeo y hacer el pedido si queréis en el comentario ya ponéis pues mucho ánimo Juanca voy a hacer el pedido así nos es más fácil pues chequear que las tres condiciones que esas dos condiciones de estar suscrito al canal y de hacer un comentario pues se cumplan a la hora de hacer el pedido y ya os digo a los 10 primeros eso sí me lo habéis sorpreso no se nos vaya esto a desmadrar un poco pues a los 10 primeros que hagan eso que hagan ese pedido pues que hacéis un pedido de un culote que hacéis un pedido de una camiseta que hacéis un pedido de un accesorio si son 20 euros regalo de 20 euros si son 50 euros regalo automático de 50 euros con el pedido que os llegan el mismo pedido vale o sea que ya lo sabéis no 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 son rebajas del 30% no son no es el 100% de lo que vosotros invertíos o sea no no lo encontraréis en ningún comercio ni vamos ya os digo para los 10 primeros suscritos comentario a este a este vídeo y que hagan el pedido ya lo sabéis como siempre la página de la 2020 como siempre aquí lo tenéis repartimos donde donde queráis repartimos hasta en Carballinho nos lo acercamos a casa estas navidades o sea que estupendo ya lo dejo ahí muchas gracias vamos a coronar y nada de nuevo nos vemos el año que viene con ganas de ciclismo vamos a comentar ciclismo vamos a a pasarlo bien y vamos a seguir dando pasitos hacia adelante coronamos muchas gracias feliz navidad gracias no 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 Gracias.